¿Y qué es y para qué sirve la credencial de elector? Una mujer de ley está con nosotros, Almita. Si supieras que es tan importante la credencial de elector, ya en ocasiones anteriores platicábamos que el votar es un elemento, no es ni un derecho ni una obligación, es prácticamente una herramienta que nosotros tenemos para poder decidir acerca de nuestros gobernantes. Pero para poder tener acceso a esto, sí es nuestra obligación tener en forma y presentablemente nuestra credencial de elector. Pero vamos a ver qué es y para qué sirve, ¿verdad, maestra? Claro, claro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, fíjate, para saber quiénes somos... ¿Para quiénes somos? ¿Y la edad? Es un fenómeno muy interesante porque justamente esos son los dos puntos básicos de nuestra credencial de elector. Almita dice como broma, la edad. No, pero sí, eso es serio. Porque es la única forma, sea, siente, clara, concisa, práctica de acreditar que somos mayores de 10 años. Porque solamente los mayores de 18 años tienen acceso a esa credencial. Entonces, no sé si han visto a los jovencitos que andan felices de la vida mostrando su credencial. Sí, ya tengo 18, ya voy a poder tener credencial, ¿no? Sí. Exactamente. La credencial. Es que acabo... Se cumplió 18 años, carácter. Ah, sí, claro, yo la voy a poder sacar hace unos meses. Entonces, la credencial de elector es un documento para votar. Que solamente se debería, en teoría, ¿verdad?, de utilizar en las elecciones para emitir el voto. Porque no es una forma de identificación. Sin embargo, dado... Por eso decía yo que es un fenómeno muy interesante. El IFE es el encargado de emitir esas credenciales que además tienen varios sellos de seguridad. Sí, la banda magnética, el sello integrado, la huella, el número... La firma. La firma. Tiene muchos, muchos candados como para que no se puedan falsificar y que no se puedan alterar tampoco. Sí, entonces aquí lo interesante es justamente estar en ese padrón. Porque si bien es cierto que todos los mexicanos, cuando tenemos la mayoría de edad, tenemos ese privilegio que es el emitir el voto para elegir a nuestros gobernantes, también es cierto que si no estoy dentro del padrón electoral, cuyo responsable es el Instituto Federal Electoral, no puedo ir a votar porque no existo como ciudadano, porque no estoy en los registros. Y la forma de acreditar que ya estoy en ese registro, en ese padrón, es precisamente teniendo mi credencial de elector. Doctor, aunque comentábamos la vez pasada, no sé si recuerdas, ¿verdad?, que si los listados para votar que tiene cada casilla tienen la copia de la credencial de elector, oigan, pues deberíamos de poder votar, ¿no? Es lo que te voy a decir, ¿qué pasa si estoy en las listas, pero un día antes, dos días antes, me robaron la cartera y chin, ya me quedé sin credencial, pero estoy en los libros? Ya no puedes votar. Ni con huella, ni con firma, ni presenta, con acta de nacimiento, no hay manera. Con nada, no hay manera de emitir tu voto si no llegas con tu credencial en la mano. Por eso es tan importante tener la credencial. Ahora, les decía que la credencial única y exclusivamente es para emitir tu voto, pero dado las condiciones, hay muchos ciudadanos mexicanos que no tenían forma de acreditar su... que eran ellos, o sea, de identificarse. Entonces, como se ha hecho tanta promoción y ha penetrado tanto en la conciencia del mexicano que debe tener su credencial de elector, entonces ya tienen una forma de identificarse. Y ahora se está utilizando como credencial de identificación, aunque no debiera. E indebidamente también, incluso en las instituciones bancarias, en algunos otros lugares, te dicen, no, si no es una credencial del IFE, no te puedes identificar. Y te hacen menos que identificaciones oficiales, que sí son identificaciones, como por ejemplo el pasaporte, como por ejemplo la cédula profesional, como por ejemplo la cartilla postal, que es para identificarte justamente. Entonces dicen, no, las credenciales de la escuela, que nos expiden las instituciones educativas. Entonces, todo esto dicen, no. Y los dos aspectos fundamentales de la credencial de electores es que, aun cuando es para votar, se ha utilizado para identificarse. Todos los mexicanos sacamos nuestra credencial de elector. Y segundo, con ella acreditamos nuestra edad. Ya somos mayores de edad, ya tenemos. Pero si yo exhibo una credencial en la casilla para votar, que no esté actualizada, ahí tenemos otro problema, tampoco te dejan votar. Porque tiene, como les decía, tiene varias situaciones. También sirve para acreditar tu domicilio. Tu domicilio, claro. Sirve para acreditar la antigüedad que tienes viviendo en un domicilio determinado. Porque es importante, ya que muchas veces en nuestra casa no tenemos la documentación que acredite nuestra propiedad, pero sí podemos acreditar con la credencial de elector la antigüedad de la posesión de la casa. Fíjate, para todo lo que sirve la credencial de elector, es muy importante que la tengamos, que la tengamos actualizada y que ejerzamos ese derecho del voto. Porque se comentaba, a mí me pareció muy interesante el comentario que hacían, ¿no? Que si tú vas y compras una comida, un guisado, y dicen, bueno, pues ninguno de estos guisados que me estás ofreciendo me gusta, pero ya lo pagaste, pues ni modo, te quedas sin comer y ya con el gasto hecho. Es lo mismo que sucede cuando no vas a votar. Claro. Esa prerrogativa que tienes, ese privilegio de elegir a tus gobernantes, pues simplemente se va a la basura. ¿Por qué? Pues porque no lo puede ejercer nadie por ti y porque vas a tener que aceptar lo que otros digan cuando no es tu voluntad. Pero luego estamos buenos para estarnos quejando, ¿no? Ya que no fuimos a votar y además de todo, no, es que nuestro es gobernante, no sé qué. Y bueno, ahí teníamos la posibilidad. Tener confianza en nuestras instituciones, ¿no? Es carísimo el voto del mexicano. Carísimo. Cada voto de un mexicano cuesta alrededor de 700 pesos. Imagínense, multiplíquenlo por los millones de mexicanos que somos. Entonces, echar a la basura esa inversión tan fuerte que hace el gobierno para que México sea un país democrático, realmente es muy triste, es muy lamentable. ¿Sabe con lo que no estoy de acuerdo, maestra? Es con el trámite. Bueno, no es el trámite meramente para la credencial, porque como lo bien lo decíamos y lo he repetido desde la anterior ocasión, que si la pierdes, por ejemplo, ya ahorita, ya no puedes votar. Ya no puedes votar porque tienes que ir ciertos meses con anticipación y llevar cierta documentación. Hasta el 28, ¿no? De febrero, 27 de febrero. Entonces, la gente que pierde su credencial, que va a ser muchísima gente, que es real, no números reales, que la pierden en este tiempo, ya el instituto no te da la oportunidad de tenerla o tener una réplica, o no sé, eso es en lo que yo no estoy de acuerdo, pero pues bueno, sabrán ellos cuáles son los motivos a los procesos. Fíjate que sí, justamente es sobre lo que proponíamos, ¿no? Pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Marielena.